Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa. Yo solo te acaricio y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos. Yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvielas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada. Yo quisiera ser tu llanto, tu vida. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos.